A partir del día 6 de junio hasta el día 10, San Rafael va a estar presente en la feria agroactiva, una de las ferias más importantes que tiene la Argentina. Esta feria se hace en la localidad de Armstrong, y este año es el segundo año consecutivo. La verdad que nos llena de orgullo decir que este es el quinto año que San Rafael está presente en esta feria. Este año con una gran novedad, vamos a estar presentes con los 3 municipios del sur, San Rafael, Malarbo y General Alvear, y como siempre nos acompaña la provincia, quien es un poco la que coordina todo esto. Así que, bueno, invitarlos a todos los que anden por allá y avisarle a toda la gente que ingresen a la página agroactiva, porque se van a encontrar con grandes sorpresas. Le estamos diciendo que es una de las ferias más importantes, más de 100.000 personas en la localidad de Armstrong, y la verdad que esto es parte del proceso de promoción turística que tiene el Departamento de San Rafael, ya en vista a lo que es la temporada invernal. Que es lindo destacar, estamos hablando que la provincia de Mendoza en el año recibe aproximadamente 3.500.000 turistas, de los cuales de estos 3.500.000 turistas, el 70% son turistas nacionales de nuestro país. De ese 70%, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, son los grandes emisores del mercado turístico que tenemos en nuestra provincia. ¿Y por qué les comento esto? Porque es estratégico el lugar, justamente esta feria se va a hacer en el límite entre Santa Fe y Córdoba, que son nuestros grandes emisores. Estamos hablando que aproximadamente la provincia de Buenos Aires está emitiendo alrededor de 1.275.000 turistas, Córdoba son 350.000 turistas, y lo que sería Santa Fe, la provincia de Santa Fe, nos emite en el año 200.000 turistas, o sea que tenemos alrededor de 550.000 turistas que vienen de estas provincias, una feria que realmente tiene una magnitud enorme, más de 500.000 personas visitan esta feria. Por eso la importancia de nuestro gobernador, del ente de turismo, estar presente en esta feria con los 3 departamentos del sur, como acaba de decir Javier. Así que bueno, desde el ente de turismo, por supuesto, apoyando al municipio, trabajando en conjunto, que estas son las cosas buenas que hay que valorar, siempre buscar el bien y el desarrollo del turismo en el sur, en San Rafael, San Rafael que siempre ha sido un stand que se destaca en todas las ferias, en la FIT, así que bueno, estamos muy contentos de poder participar, de trabajar en conjunto con la Municipalidad de San Rafael y con los 3 departamentos del sur.